Yo soy Raseo de Aragón, soy médico oftalmólogo, cursé en nuestra facultad, hice la residencia en el hospital universitario, en el hospital provincial de Centenario. Y bueno, hoy nos toca hablar un poquito de la parte de oftalmología orientada hacia la parte práctica. Si alguien me puede ir acompañando ahí, diciéndome si el audio va bien, se los agradezco. Sí, te escucho. ¿Se escucha? Sí, sí, perfecto. Sí, se escucha bien. Perfecto. Bueno, se escucha bien, se va a ver con un poquito de dificultad porque como les decía, no estoy logrando compartir la pantalla con el PowerPoint, así que con otro dispositivo voy a ir mostrando las imágenes. Las imágenes son orientativas, simplemente lo que quiero en esta charla que vamos a tener es que tratemos de entrar un poco en la forma de pensar cuando uno ve a un paciente, con una afección oftalmológica. Ante todo, oftalmología es una especialidad que la vemos en distintas partes de la carrera, pero medicina es muy amplia. Entonces, a veces hace un poquito difícil lograr pensar como uno debería pensar en cada una de las especialidades. Entonces, como les decía, mi intención no es que se basan con contenidos hoy, sino simplemente que tratemos de entender cuál es el mecanismo de investigar, cómo indagar hacia dónde tenemos que orientarnos cuando tenemos un paciente con una consulta oftalmológica. Siempre que inicio esta charla, lo planteo de esta manera, la misma manera que yo lo pensaba cuando era estudiante. Para mí era un mar de dudas. Y esto, para tratar de explicarlo, lo pensé como si fuera un juego. Y todo juego tiene sus reglas del juego. Esas reglas del juego, hablando en medicina, sería tener los conocimientos premios de anatomía, conocer cuáles son los síntomas y signos que puede presentar un paciente. La otra parte sería cómo realizar un examen clínico oftalmológico para recoger la información que necesito. Y por último, tratar de arribar a un diagnóstico, obviamente conociendo cuáles son las patologías que estamos estudiando. Y en función de eso, tratar de saber si lo que tenemos que hacer es actuar, esperar, y en el caso de actuar, con qué celeridad tengo que hacerlo. Bueno, acá el problema que vamos a tener es que en realidad sale invertido, así que las imágenes de texto no vienen a ver casos, yo se las voy a ir relatando. Creo que salía bien, me parece. Bueno, ¿ustedes lo ven bien? ¿Lo ven directo? Porque yo acá lo veo como invertido. Pregunto de nuevo, a ver, esperen que ahí se lo muestro. ¿El texto se ve bien o lo ve invertido? Sí, se ve bien. Ustedes lo ven bien, excelente. Bueno, esto es lo que les iba relatando recién. La idea es tratar de hacerlo fácil. Ustedes al final de la charla me dirán si eso lo hemos logrado o no. Pero la idea, como les decía, para jugar a algo hay que saber a qué estamos jugando. Nosotros necesitamos recoger esta información. Obviamente hay una base que es de estudio, no hay opción. Si no sabemos de qué patología estamos hablando, si no sabemos cuáles son las variables, o sea, esos síntomas y signos, si no sabemos cómo recoger esa información y si no sabemos cuáles son las estructuras del ojo, pocas chances tenemos de participar del juego. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, mi intención es que al final de la charla, ante una patología hipotética ocular, uno tenga las herramientas para poder empezar a actuar, recoger esa información y ver cómo tenemos que desenvolvernos. Vamos a hacer entonces un breve repaso de la anatomía. Una vez más les pido disculpas por la desprolijidad esta. Pero bueno, estamos pudiendo sortear este inconveniente técnico inesperado de esta manera. Como ustedes también tienen sus dispositivos ahí, así que acudan. Lo que quiero que nos tomemos ahora es un minuto para repasar las estructuras anatómicas. Seguramente algunos de ustedes la tendrán muy clara. Yo como siempre hago referencia a mis épocas de estudiante. A mí todo lo que era refrescar la información me venía muy bien, así que pensando en los compañeros que eran como yo, me voy a tomar 30 segunditos más. Vayan leyendo, tengan sus apuntes ahí a mano, el libro, su celular, los dispositivos. Quiero que se tomen 30 segundos más para repasar las estructuras anatómicas. Vamos a ir relatándolas un poquito. Acuérdense que tenemos los medios transparentes a través de los cuales la luz pasa. Si buscáramos un eje visual que es la parte central, tendríamos la córnea en primera instancia, la córnea que es avascular, dato sumamente importante. En la cámara anterior tenemos el humor acuoso, que es el líquido que está en el interior, en la parte delantera del ojo. Tenemos el iris con el cristalino, que es la lente central, que nos da el poder dióptrico para poder enfocar toda esa luz en la retina. Acuérdense que la cavidad posterior tiene un medio transparente que se llama humor vitrio, el cual no es acuoso, como el humor acuoso, sino que es una consistencia gelatinosa. Todos estos medios son transparentes y eso es esencial para poder tener la posibilidad de ver. Pero el resto de la posibilidad de ver está en la retina. La retina es el tejido que capta la luz, transformándola en un estímulo eléctrico que viaja a través del nervio óptico para llegar al cerebro. ¿Pudieron seguir más o menos todo eso? ¿Tenemos refrescada la parte de anatomía? Sí, profesor. Vamos a recordar que por fuera del ojo tenemos los músculos, que son los que le dan la motilidad ocular. Y bueno, y ahora voy a pedirle un poquito de participación a ustedes. El casillero de la parte de anatomía, ya la tenemos repasada. Vamos a nombrar algunos de los síntomas o signos que podemos encontrar dentro de oftalmología. ¿Cuáles se les ocurran? Por ejemplo, muy bien. Dolor. Secreción. Seguimos. La ufobia. Disminución de la bolsa visual. Epífora. Molestias. Bien, molestias suenan en específico. Sensación de cuerpo extraño. Y todo eso que van nombrando son todos datos que van a completar la información, que va a ir a cada una de las cajitas que son las patologías posibles que vamos a enfrentar en una consulta. Todas esas, a medida que yo las voy escuchando, ya voy pensando en posibles patologías. Y mi intención es que, cuando terminemos la clase, como les decía, ustedes tengan la capacidad de ir acercándose más o menos. Eso lo van a hacer de una forma, esperen que sigo agregando gente, eso lo van a hacer de una forma lenta y tal vez parcial, porque en realidad lo que va faltando es el estudio de las patologías y estar cotidianamente con las patologías para poder ir pensándolo. Pero la idea es que, de a poquito y con esfuerzo, uno pueda trazar cómo se hace, cómo se desarrolla ese camino, y que uno después con el tiempo, con estudio y con experiencia, pueda ir agudizando la forma de llevar adelante ese camino. Bueno, entonces, la parte que sigue dentro de las reglas de los juegos es el examen oftalmológico, ¿sí? ¿Lo pueden ver ahí? ¿Ustedes lo ven directo? Sí, David. Perfecto. Como habíamos dicho, en las reglas de los juegos, primero la anatomía, ya está repasado, síntomas y signos, ya dijimos muchos de ellos. Lo que sigue es el examen oftalmológico. Como todo examen médico, inicia con una anamnesis. Esa anamnesis puede ser espontánea y la transformamos en sugerida cuando empezamos a hacer las preguntas en función de lo que nosotros vamos sospechando. Lo que sigue es la inspección. Vemos de afuera hacia adentro. Lo importante es ser ordenados. Una forma es mirar desde afuera las estructuras de la ceja, los párpados, las pestañas, yendo hacia el centro del ojo. Y después vienen los elementos del examen oftalmológico que tenemos que realizar para juntar esta información que yo les decía. Yo les mostré un poquito, pero quisiera que me digan ustedes, en función de lo que han ido cursando y lo que tienen presente ahora en mente, cuáles son los elementos del examen oftalmológico habitual que ustedes piensan que necesitaríamos para recabar la información y poder, de cierta manera, orientarnos en una consulta oftalmológica. La agudeza visual. Excelente. Básico y fundamental, el ojo sirve para ver. Así que, agudeza visual. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es, conforme con este planteo que yo les digo de las reglas del juego, vamos a ver cómo vamos a recoger cada uno de los datos. Pero primero tenemos que saber qué es lo que vamos a ir a buscar. Entonces, la agudeza visual por un lado. ¿Qué más? El reflejo pupilar. Reflejo pupilar. Muy bien. ¿Qué más? Los movimientos oculares. Movimientos oculares. Como están coloreadas. Excelente. Sí, la conjuntiva como conjuntiva en sí entraría por ahí. ¿Se escucha? Sí. La conjuntiva como conjuntiva en sí podría entrar en la inspección o en otro paso que, como yo les decía, esto es para que traten de pensar cómo sería una consulta oftalmológica. Ahí te lo pongo en situación. Una consulta oftalmológica dentro de una residencia va a ser con toda la aparatología y con otro entorno que es lo que sería una consulta de atención primaria en una guardia general. Lo que yo quiero orientarme es a lo que sería justamente una consulta, por ejemplo, en una guardia general, y ahí ver uno qué es lo que tiene que hacer. Si tiene que derivarlo al especialista o no y con qué tiempo. ¿Por qué toda esta introducción? Porque en realidad la inspección, que es lo que nosotros haríamos macroscópicamente en una guardia donde no contamos con aparatología, sería justamente una evaluación macroscópica a simple ojo. En el consultorio oftalmológico contamos con un aparato que se llama lámpara de hendidura. Es una mesita donde el paciente va sentado a un lado y nosotros del otro. Tiene sus oculares como un microscopio. Y justamente se llama lámpara de hendidura porque la característica que tiene es que la luz se puede generar, se puede proyectar con una hendidura. Una hendidura que uno puede proyectar en distintos ángulos para poder ir evaluando los medios transparentes. Y también la conjuntiva a colación de lo que decía acá la compañera. Entonces tendríamos hasta acá lo que es la anamnesis en inspección, igual a cualquier examen clínico-médico. La agudeza visual, que ahora vamos a ver cómo la vamos a tomar. La biomicroscopía, que es la evaluación con la lámpara de hendidura. Ahí hemos dicho ya el reflejo fotomotor y los movimientos oculares. Muy bien, ¿qué otra cosa más? El test de Amstel. Bien, entiendo que sería el test de Amstel. Y eso lo vamos a poner dentro del apéndice de la toma de agudeza visual. Muy bien. Digan lo que se les ocurra, por favor, díganlo. Si se equivocan mejor así tenemos elementos para poder seguir hablando. Tonometría, bien. Tonometría es la toma de la presión, ¿sí? Entonces lo vamos a poner como tensión ocular o como pío, como presión intraocular. ¿Qué más? Ya casi tenemos todo completo. La visión cromática. La visión cromática, que la vamos a poner también en un apéndice dentro de lo que es la toma de agudeza visual. Y ya casi tenemos todo completo. Creo que entre todos estaríamos en condiciones de realizar una evaluación oftalmológica. Por lo menos nos falta algún que otra cosita más. Digan lo que se les ocurra. ¿El reflejo corneal? ¿Campo visual? Bien, el reflejo corneal como reflejo corneal en sí, no es, digamos, no lleva un ítem dentro de la evaluación oftalmológica, pero estaría dentro de lo que uno evaluaría macroscópicamente o con la lámpara de hendidura. Pero está muy bien. El campo visual, alguien dijo por ahí, perfecto. El campo visual, acuérdense que en oftalmología, toda la parte de tecnología ha avanzado un montón, pero el examen básico oftalmológico sigue siendo el mismo desde hace muchísimos años. El campo visual puede ser por confrontación, ponemos a un metro del paciente, ahora lo vamos a repasar, y si no tenemos el campo visual computarizado. Pero bueno, hasta acá venimos perfecto. Nos está faltando solo una, chicos, que es bastante importante. ¿El fondo de ojo? Tal vez alguien la nombró y no la escuchó. Eso es, bingo, perfecto. Fondo de ojo. Con eso vamos a repasar entonces lo que yo les mostré al principio, que por ahí parecían todas siglas sin sentido, pero quiero que ahora que lo charlamos lo vayamos leyendo uno por uno. Y para los que les está pareciendo aburrido esto, tómense un segundito y léanlo, a ver si al final podemos hacer que todo esto tenga sentido. Entonces, anamnesis, inspección, la AB es la toma de agudeza visual, la BMC es la biomicroscopía, TOC, que es tensión ocular, OPIO, presión intraocular, el reflejo fotomotor, MOE, que son los movimientos oculares, fondo de ojo, campo visual, etc. Porque en realidad la evaluación oftalmológica en sí tiene muchos otros elementos. Pero como nosotros estamos orientados a lo que sería una evaluación de guardia, con estos elementos, más lo que le preguntemos al paciente, más las patologías que tenemos en la cabeza. Cuando juntemos toda esa información y la crucemos, posiblemente logremos ir acomodando todo eso en las cajitas que les decía. A ver, lo de las cajitas, en realidad la medicina es muy amplia, es muy difícil tratar de ordenar lo que siente cada persona, haciendo todos diferentes, y muchas veces los cuadros son grises, no vienen presentados de forma redonda como para que uno pueda rápidamente dilucidar de qué se trata. Entonces lo de las cajitas es un ejemplo de que, bueno, si vivimos las patologías en caja y en cada una de esas cajas las rotulamos, cuáles son esos síntomas y signos, y cuáles son los elementos que nos ayudan a conformar esa patología, bueno, eso es lo que quiero que tengamos en la cabeza, ver cómo hacemos para recoger esa información e ir colocándola en cada una de esas cajas. Voy a alterar un poquito el orden, porque no es una clase habitual esta presencial, sino que es virtual, lo cual no lo tengo muy, 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 muy aceitado, pero bueno, hay que aceitarlo de a poco, así que lo que voy a probar es invertir un poquito el orden y le voy a preguntar a ustedes, así como preguntamos síntomas y signos, le voy a preguntar patologías que se le ocurran a ustedes, que quisieran que cuando termine la charla, a ustedes les gustaría tener capacidad de resolverlo cuando termine la charla, díganme patologías que pueden ser de guardia o las que se les ocurra, así tomamos nota de algunas de ellas, y por ahí en lugar de esperar al final de la charla, vamos echando algunos ejemplos en el medio. Glaucoma. Glaucoma, yo le pregunto. Una de las urgencias. Perfecto. Entonces, al decirme urgencia, está hablando de qué tipo de glaucoma. Agudo. Excelente. Entonces, ya ponemos el glaucoma agudo ahí. Y voy a dejar un apéndice chiquitito para el crónico, para que podamos entender cuáles son las diferencias, porque seguramente en algún momento nos van a preguntar, somos médicos y nos van a preguntar, tenemos que tener algún elemento más para poder entenderlo. Bien. Entonces, glaucoma. ¿Qué otra patología se les ocurre a ustedes estando en una guardia? A medianoche llegan, golpean la puerta. Doctor, doctora, ¿está pasando esto? Traumatismo. ¿Taría tener en mente ahora? ¿Pardón? Traumatismo ocular. Un traumatismo. Bien. ¿Cómo pueden ser esos traumatismos? Abierto o cerrado. Perfecto. Entonces lo vamos a poner como traumatismo contuso o traumatismo penetrante. ¿Sí? Bien. Ahí ya tenemos otro elemento más, bien clásico de guardia. Conjuntivitis. Conjuntivitis. Perfecto. Por frecuencia, sumamente importante. Así que vamos a poner la conjo. ¿Sí? Conjuntivitis. ¿Alguna más? ¿Quemadura química? Totalmente importante. Quemadura química. Queratitis. Bien. Y cuando me dice queratitis, ¿en qué está pensando, doctora? Una queratitis por elpes, por ejemplo. Bien. O sea, una queratitis infecciosa. Esa queratitis infecciosa puede ser por todos los microorganismos que conocemos. Incluso virales. Bueno. Ya tenemos cinco ahí. Si quieren, podemos sumar un par más. La pérdida brusca de un ojo en la visión. De la visión. O sea, disminución aguda de la visión. ¿Sí? Sí. Y cuando... Cuando decimos... Perdón. Ahí vuelvo ya con eso. No se olvide, por favor, doctora, de eso. Cuando dice, doctor, presión, disminución de la visión. ¿Qué se le ocurre de algo en especial? ¿Está pensando automáticamente en algo o no? Sí. Estaba pensando en una trombosis de la vena central de la red. Exacto. Por ejemplo. Exacto. Entonces tenemos obstrucciones vasculares. Y esas obstrucciones vasculares pueden ser arteriales menos frecuentes o venosas más frecuentes. ¿Sí? Y a su vez, estas pueden ser de rama o centrales. Por eso vuelvo... Ojalá que todo esto al final tenga sentido, pero vuelvo a lo mismo. ¿Sí? Hay que tener una base de estudio. Si no, no hay forma de jugar el juego. Por eso quiero ordenar en estas patologías que ustedes nombraron, ordenar dos o tres datos. Que después, obviamente, uno los va a estudiar. Y los va a desarrollar según cómo vaya presentándose la carrera de ustedes, chicos. Los que sean futuros oftalmólogos. No sé si hay alguno que esté interesado con la especialidad. Me comenta. ¿Cuántos interesados hay hoy? Parece que nadie. Bien. Yo. ¿Sí? No lo veo, Doc. ¿Cómo es su nombre de pila? Antonio. Antonio. Sí. ¿Cuánto hace que lo tiene decidido? Y no lo tengo decidido todavía, pero dentro de una de las posibilidades es esa. Está dentro del top five. Muy bien. Bueno. Entonces, como les decía, este grupo de patologías que más o menos tengamos una idea para que a medida que vayamos repasando ahora cómo hacer la evaluación oftalmológica, ya vayamos teniendo esas patologías en mente. Vamos a invertir un poquito el orden. Yo habitualmente cuando esta clase la hacíamos de forma presencial, primero repasábamos todo, veíamos cómo hacer el examen y al final nos dividíamos en grupos y esos grupos trabajaban sobre X cantidad de patologías para tratar de aplicar lo que habíamos visto en la clase. Hoy lo vamos a invertir porque esa instancia no la tenemos. No sería factible hacerlo de forma virtual. Así que lo que vamos a hacer es tomar un ejemplo de algunas patologías y a medida que vayamos viendo el examen oftalmológico, lo vamos a ir orientando hacia ese lugar. Había alguien más que había querido decir alguna patología y justo la interrumpí. Uveitis, por ejemplo. Uveitis. Bueno, como verán, con la parte fuerte. ¿Perdón? Por suelo. Por suelo. Bien. Está interesante. Escavaría, diría un colega amigo. Tenemos desde patologías que afectan de forma severa y si no estamos rápido la visión de forma permanente hasta patologías de alta frecuencia como la conjuntivitis del otro suelo. Ahí cuando nombraron uveitis, nosotros lo que tenemos fuerte durante el transcurso de la carrera es el estudio del ojo rojo. El síndrome incluye muchísimas patologías. Si tienen esos apuntes, ténganlos ahí a mano. Y como les decía, vamos a tratar de ir paso a paso a medida que vamos viendo cómo se hace la evaluación orientándolo hacia estas patologías. Entonces, ¿cómo hacemos la toma de agudeza visual? ¿Alguien quiere comentármelo, por favor? ¿Alguien ha hecho durante la carrera en algún momento una evaluación de agudeza visual? Con la visualización de los optotipos. Bien, tenemos un cartel. Ese cartel generalmente es el cartel de Schneller. Tiene deslíneas. La línea 1 son las letras más grandes. La línea 10 son las letras más pequeñas. Algo que comento siempre es lo que tenemos que hacer también es hablar un poco el... Digamos, uno es médico y apenas empieza la carrera todo suena muy extraño. Y a medida que va evolucionando la carrera uno se va familiarizando con las palabras, con la forma de hablar. Y uno termina siendo médico, pero también hay que parecer médico. Después hay que hablar como médico. Hay que tener la terminología específica. Entonces, cada especialidad tiene sus elementos puntuales. Hay que aprender a hablar de ese lunfardo, digamos. En oftalmología, cuando nosotros queremos decir cuánto ve el paciente, hablamos de agudeza visual, como dijimos al principio. Lo que vamos a hacer, vamos a referirnos al ojo derecho o al ojo izquierdo, o I. Y cuando tomamos el cartel de Sinellen, como forma de tomar la agudeza visual, lo medimos en décimas. Entonces, la letra más grande es una décima y así sucesivamente hasta llegar a las diez décimas. ¿Sí? No se hace... Cada una es... No, digo, perdón. A dos metros, ¿no es cierto? Se hace eso. Sí, a tres metros del cartel de prueba. Va variando según el tipo del cartel, pero a tres metros y, muy importante, ojo tapado. ¿Sí? La visión no es binocular. Mirada es paciente también. Ahora vamos a ir a todos los detalles y los apéndices que pueden aparecer a la hora de tomar la agudeza visual. Pero básicamente nos colocamos a tres metros del cartel y tomamos ojo por separado. Acuérdense que uno no ve lo mismo con un ojo que con el otro. ¿Sí? Entonces, ojo por separado. Le pedimos al paciente que se tape un ojito. Ese ojo es taparlo, no apretarlo. ¿Sí? Son pavadas, pero si se aprieta el ojo vamos a tener que esperar un rato después hasta que recupere la visión porque va a estar viendo borroso. Entonces le pedimos que se tape el ojo sin apretar. Queda como una carpita con la mano. Y al taparse un ojo empezamos de arriba para abajo con todas las letras. ¿Sí? Si dice todas las letras de una línea, por ejemplo, dijo hasta la línea número 5, todas las letras serían 5 décimas. ¿Sí? Eso se escribe 5 sobre 10. Y aclaramos un detalle. Está sin corrección. ¿Sí? Si dice todas las letras sería 10 sobre 10. ¿Sí? 10 décimas. Se escribe 10 barra 10 sin corrección. Ahora, puede ser que el paciente diga todas, pero que se equivoque en una. Entonces, si queremos ser un poquito más técnicos a la hora de... Pensando en una interconsulta a la hora de hablar con el colega para decirle cómo está viendo, le podríamos decir, si se equivocó en una o dos letras, son 10 décimas parciales. ¿Sí? No es completo. Es parcial. Porque tuvo uno o dos errores. Pero bueno, este paciente que estábamos imaginando tiene 10 décimas de un lado y tiene 5 décimas del otro. Entonces, yo les pregunto, si les ocurre, ¿por qué puede tener 5 décimas en ese ojo? ¿Que tenga algún vicio de refracción? Básicamente, ¿sí? Yo voy pensando en las patologías que habíamos nombrado antes. La ucoma aguda, la ucoma crónica, conjuntivitis, queratitis. Una disminución súbita de la visión por un evento vascular. Cualquiera de todas esas nos puede dar 5 décimas o incluso mucho menos. Pero lo básico de una buena evaluación es tener todo completo. Entonces, el vicio de refracción es lo primero que tiene que venir a la cabeza. Y le preguntamos al paciente si tiene sus lentes. Posiblemente lo tenga, entonces se pone los lentes y ahí escribiríamos otra parte de la evaluación de agudeza visual, que sería agudeza visual con corrección. Entonces, si ese ojo mejora de 5 a 10, aclararemos. Ojo derecho, 5 a 10 sin corrección, 10 a 10 con corrección. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Bien. Puede haber una posibilidad que te diga que no ha hecho una consulta oftalmológica, que lo nota de antes o que fue de siempre y en realidad es un paciente con una ambliopía porque el chico no usó los lentes o por algún otro tipo de patología. Pero si no tenemos el lente del paciente en el momento y un paciente que te dice que con lentes de bien, lo que podemos hacer es la prueba con estenopeico. ¿Alguien la tiene presente a eso? Habría que mirar sobre el orificio. La prueba con estenopeico, me acuerdo cuando estábamos haciendo algunas prácticas que el profe nos decía, si ustedes ven que no mejora con corrección la visión, usen el agujero estenopeico, porque el agujero estenopeico concentra, tengo entendido, los rayos, la visión. Y si mejora, bueno, digamos no es tan serio, pero si no mejora ya hay que pensar que a lo mejor, por ejemplo, puede haber un problema en la retina. Por ejemplo, si no mejora, puede ser cualquiera de todas las causas que nosotros hablamos recién. No nombramos la catarata, pero obviamente puede estar involucrada. Pero si no mejora, tenemos que estar pensando que algo en ese camino transparente, que habíamos dicho al principio de anatomía, córnea, humor acuoso, cristalino, humor vitrio, algo de todo ese ciclo transparente no está funcionando. Entonces ahí ya empezamos a unirnos con la parte de anatomía. O algo en la retina no está captando bien la información. O algo en el cerebro, que es la computadora, que recibe toda esa información eléctrica de la retina a través del nervio óptico, no está funcionando bien. O mismo el camino este, que es el nervio óptico. Ahora, como bien dijo, el agujero estenopeico lo que hace es achicar toda la luz que entra al ojo, la achicamos, la achicamos, la achicamos, la posibilidad de dispersión es mínima. Y yo paso a ver únicamente la luz que pasa por ese agujerito. Y esa luz pasa recto hacia la retina. Entonces todos los vicios de refracción se minimizan. De una forma tan importante que pueden probar aquellos que usan lentes en este momento, de mirar a través del agujerito. El estenopeico es... El estenopeico es algo así como el oclusor, nada más que tiene un agujerito muy pequeño en el medio, y uno mira por ese agujerito. Obviamente si estamos en una guardia general no vamos a tener eso, simplemente tomamos un papel, a ese papel le hacemos un círculo, le hacemos un puntito con la viroma en el medio, lo más pequeño posible, y le decimos que se tape un ojo y que mire a través de ese papel con el agujerito por el otro. Y ahí sumamos el tercer elemento en la toma de agudeza visual, que sería con estenopeico. Entonces tenemos agudeza visual sin corrección, si obviamente tiene diez décimas no hace falta hacerle la visión con estenopeico, pero si no tiene diez décimas, si no tiene su corrección a mano, hacemos la evaluación con estenopeico. Y de esa manera sabríamos, podríamos suponer cuánto es la agudeza visual corregida. ¿Sí? ¿Siguen hasta ahí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Sí. Perfecto. Entonces, agudeza visual sin corrección, agudeza visual con corrección, agudeza visual con estenopeico. Hay una posibilidad, y es que no llegue a ver las letras de cartel. ¿Está claro, sí? Eso se denomina la visión de dedo, doctor. Exactamente. O la visión de bulto. Exactamente. Ahora vamos a repasar cuáles son todas esas instancias. Pero si ve menos de una décima, o sea, se tapa el ojo, y mientras está mirando el cartel, no llega a ver la letra más grande, la visión está muy disminuida. Si vamos hablando de las patologías que nombramos, nosotros recién hablamos, automáticamente, puedo pensar en un glaucoma agudo, probablemente va a estar acompañada de otras, florida sintomatología, pero hablando específicamente de agudeza visual, muy, muy baja, y estamos hablando de un glaucoma agudo, estamos hablando de una quemadura química que involucró toda la córnea, podemos estar hablando de una creatitis infecciosa que toma todo el centro corneal y no permite ver, o sea, pensemos en la afección de cada una de esas partes que están involucradas en el medio transparente. También podría ser en alguna de las obstrucciones vasculares, que sea de arteria central de la retina, de vena central de la retina, o que sea de rama, pero que involucre también la mácula. Ahora vamos a repasar la parte de anatomía, no sé por qué no vimos la imagen del fondo de ojos, pero, bueno, ahora lo vamos a ver cuando vemos fondo de ojos. La mácula es la zona de mayor visión, la retina periférica, toda la retina que apta luz, pero la visión central, la que nos da el detalle, la que nos da la textura, es la visión central y es la que está condicionada por la mácula. Ahora vamos a ver al test de Amsley que dijo el compañero. Pero bueno, baja hueza visual se me ocurren esas patologías, y en realidad, como digo siempre, se lo comenté al principio, eso de los grises, todo es gris, gris claro, gris oscuro, y todo siempre depende, depende de qué parte esté afectada, va a estar involucrada o no, digamos, de qué parte anatómica esté involucrada, va a estar afectada o no la agudeza visual. Pero bueno, ya tenemos sin corrección, con corrección, con estenopeico, o sea, ya podemos inferir cuál es la mejor agudeza visual corregida de ese paciente, y tenemos que ver las otras dos cositas que habíamos dicho de la agudeza visual, que es la visión de colores, y el test de Amtler. El test de Amtler es una rejilla cuadriculada, que sirve para evaluarla, se le tapa un ojito, siempre creo que esa visión se hace ojo por vez, se le hace mirar el centro de esa hojita cuadriculada, vuelvo a lo mismo, si no tienen un test de Amtler, toman una hoja cuadriculada, le hacen un puntito en el medio, y mirando el punto central, le preguntan cómo percibe las líneas de alrededor, y si esas líneas forman un cuadriculado perfecto. Si esas líneas forman un cuadriculado perfecto, podemos suponer que la mácula estaría en condiciones anatómicas y funcionales. Si no, esas líneas pueden estar torcidas, esas líneas pueden estar cortadas, esas líneas pueden estar distorsionadas, y eso nos hablaría de patología macular. ¿En qué patología de la que nombramos se me ocurre la afección macular? Y puede ser en algún cuadro de uveitis, que sea una panubeitis, que tenga una inflamación de la retina en la parte de la mácula, o por ejemplo, las afecciones vasculares que involucran la mácula. De las más frecuentes tenemos el idioma macular diabético, ¿sí? La población de diabetes es muy grande, la retinopatía diabética es una patología prevalente, y esa retinopatía diabética muchísimas veces se manifiesta con afección macular, que puede tener baja govesa visual, y que cuando hace el test de Amsler, claramente esas líneas están distorsionadas, ¿sí? Y la visión de colores, bueno, ahí podemos tener alguna aplicación en el celular donde tiene la visión de colores, y bueno, simplemente le van pasando ojo por ojo. La visión de colores se relaciona más con la afección del nervio óptico, ¿sí? Cuando pensamos en alguna patología que afecta el nervio óptico, tanto inflamatoria como traumática, posiblemente ese test de visión cromática arroja algún algún resultado positivo, o sea que algunos de los numeritos de distintos colores que están adentro de los círculos no los pueden ver. Con esto cerramos el capítulo de la agudeza visual, ¿sí? Ahí tenemos cómo recoger esa información. Vamos a cerrar el tema qué es lo que pasaba cuando tenemos menos de una décima, ¿sí? Se ve ahí. Lo primero que hacemos es pararnos delante del paciente esos tres metros, levantamos la mano, ojo por vez como dijimos antes, vamos mostrándole los dedos de la mano para que nos vaya diciendo. Entonces, si va acertando, ese paciente tendría cuenta dedos a tres metros, cuenta dedos a dos metros, cuenta dedos a un metro, cuenta dedos a cincuenta centímetros, o puede ser que no llegue a contar los dedos, ¿sí? En ese caso, lo que haríamos es mover la mano delante del paciente para ver si puede percibir el movimiento de manos, y se escribe así, agüesa visual, ojo derecho, movimiento de manos, o puede ser que ya pasemos directamente a percibir la luz, ¿sí? La recomendación sería cuando hay tan baja agüesa visual es tener una habitación un poquito más oscura, asegurarse de tapar bien el otro ojo, podemos poner una buena cantidad de algodón sin apretar el ojo, ¿sí? Y el otro ojo con la luz proyectada de frente, ponérsela, entrar en cuadro y salir de cuadro con la luz para ver si percibe esa luz. Si la percibe claramente y sabe si viene de arriba o de abajo o de los costados, sería visión luz. Ahora, si ni siquiera llega a ver eso y dice que ve una luz tenue y lejana, a ella estaríamos hablando de mala proyección luminosa. Y con esto ya tenemos todas las posibilidades de agüesa visual, desde las diez décimas hasta la mala proyección luminosa. Si no percibe la luz, ni siquiera un poquito. ¿Cómo se llama? Amaurosis. Amaurosis. Exactamente. Y ahí entonces ya tenemos lenguaje bastante técnico para poder comunicar bien y poder registrar bien cuál es la real agüesa visual del paciente al ingreso de la consulta. Acuérdense que es muy importante tener todo registrado desde el comienzo, ¿sí? Otra de los elementos que habíamos dicho era el fondo de ojo, ¿sí? Acuérdense que el fondo de ojo fue la primera endoscopía que se realizó. Lo que damos de valor básicamente es la retina con sus reparos anatómicos. Tenemos el nervio óptico, la mácula que es la zona de mayor visión, de mayor discriminación visual y los vasos, las arterias y las venas. Tenemos diferentes elementos para realizar esta evaluación. Ustedes seguramente van a contar con un oftalmoscopio directo, ¿sí? El oftalmoscopio directo lo que nos da es una imagen directa, uníocular, bien precisa, pero con un campo pequeño, digamos. Lo que hay que hacer es ponerse delante del paciente, ojo con ojo, si le voy a evaluar al paciente el ojo derecho, lo evalúo con el ojo derecho mío para no quedar de frente al paciente. Me voy acercando desde lejos, lo primero que veo es el reflejo rojo y a medida que me voy acercando y manejando la ruedita del costado de las deptrías voy enfocando en la retina. Una vez que logro enfocar alguna porción de la retina voy siguiendo los vasos que me van a llegar hasta el nervio óptico, ¿sí? Vamos a hacerlo como una imagen, acá tenemos, ¿sí? Entonces, confrontado con el paciente, ojo con ojo, una vez que llega al nervio óptico reviso la forma del nervio óptico, acuérdense que algunas patologías nos pueden dar edema de papila y eso va a hacer que los bordes del nervio óptico no estén bien delimitados, que no sean netos, que sean difusos, ¿sí? Y a partir de ahí evaluamos los cuatro cuadrantes. Ya tenemos vasos que son temporales superiores, inferiores, nasales superiores, inferiores. Esa es una forma ordenada, empezar por el nervio óptico, repasar los límites del nervio óptico, repasar la excavación, ahora les voy a mostrar unas imágenes para que podamos ver eso, seguir los vasos, ahí vamos a ver también cuál es la contextura de los vasos, y ver la mácula, que está del lado temporal, que es una parte avascular, y que en la gente joven sabe tener un brillo central que le llamamos brillo fobiolar. Esa sería la evaluación, como les decía, por oftalmoscopía directa. Esto se llama OBI, es oftalmoscopía binocular indirecta, ahí tienen abajo a la derecha cómo se ve esa imagen, o sea, tiene un campo mucho más amplio, al usar una lupa es indirecta, por eso se llama OBI, oftalmoscopía binocular indirecta, se usa ese casquito que ven ahí, se puede ver con los dos ojos, eso nos da un poquito más de profundidad, un poquito más de campo, y la imagen del fondo de ojos es como lo ven en esa foto. La otra forma de evaluarlo sería con la lámpara de hendidura, aquí tienen la lámpara de hendidura que yo les comentaba al principio, generando un haz, ese haz nos permite atravesar las estructuras transparentes del ojo, y acá usábamos otro tipo de lupas, la lupa anterior es una lupa que tiene 20 dioptrías de potencia, esta tiene 90, nos va a dar muchísima más discriminación, mucho menos campo obviamente, pero nos da una imagen mucho más grande que ayudada por la lámpara de hendidura y los binoculares, nos permite ver también relieve y con mayor precisión, por ejemplo, la mácula cuando estamos buscando un edema macular. Esas serían las tres formas de hacer fondo de ojos, les comento las tres formas por una cuestión de información general, pero nosotros accederíamos a la oftalmoscopía directa, ¿sí? Profe, y cuando lo está examinando con la lámpara de hendidura, ¿no se puede usar, me parece que se llama el gonioscopio para ver el ángulo del ojo en ese momento? Sí, se podría ver, pero estamos, por eso yo lo comentaba, lo que tiene que ver con una evaluación dentro de una consulta oftalmológica, el especialista, digamos, es lo que tiene que ver con una evaluación dentro de lo que es un examen general. En un examen general nosotros deberíamos contar con algunas gotas para poder evaluar a ese paciente, no lo vamos a charlar, sobre todo en los pacientes que vienen doloridos con algún traumatismo, y el oftalmoscopio directo, porque más aparatología de eso posiblemente no cuenten, obviamente en un consultorio oftalmológico la gonioscopia está dentro de la evaluación de rutina para evaluar el ángulo, pero si yo pienso en un paciente con uveitis no voy a necesitar ver el ángulo, si pienso en un paciente con un glaucoma abudo, las manifestaciones del glaucoma abudo van a ser que no voy a necesitar ver el ángulo en realidad, porque ya el ojo va a estar hablando por sí mismo, y si se trata de un glaucoma crónico, una consulta de atención primaria, digamos, yo no voy a tener mayor incidencia que decirle vaya a ver al oftalmólogo para que lo evalúe, o sea que lo de la gonioscopia está muy bien, pero no sería algo fundamental para nosotros en esta instancia, ¿sí? Gracias. Y obviamente sí, se usa una lupa, característica similar, solo que es de contacto, esa lupa de contacto se le pone una gotita de anestesia al paciente, se le pone un gel para evitar que haya aire en la interfase, y de esa manera se evalúa con el gonio lente que tiene distintos espejos a distintos grados el ángulo del paciente, que puede ser abierto o cerrado y eso nos ayuda a clasificar el glaucoma. La clasificación del glaucoma es muy amplia, nosotros la que estamos tomando hoy para esta instancia es glaucoma agudo o glaucoma crónico, estamos tomando la clasificación temporal, digamos, la urgencia que tenemos. Bueno, acá le estoy mostrando mientras tanto la imagen del fondo de ojo, fíjense el nervio óptico que yo les decía, con límites netos, los vasos llegan ahí, salen de ahí, la mácula, fíjense el costadito como es esa zona que está un poquito menos, un poquito más pigmentada, a veces puede tener brillo o no, esta es la imagen de una retinografía de campo bastante amplio, cuando nosotros la vemos en el directo tenemos que ir recorriendo todas esas estructuras para poder ir armando esa imagen en la cabeza, ¿sí? Esperen que, acá está, fíjense, acá tenemos la referencia de cada una, tómense dos segunditos para poder verla, fíjense, el nervio óptico que se lo ve con límites netos, fíjense cómo está la mácula al costado, lo que yo les decía, cuando uno entra con el directo lo que hace es buscar y hacer foco en la retina, una vez que hace foco en la retina busca el vaso más cercano y una vez que llega el vaso empieza a recorrerlo en el sentido del nervio óptico para llegar, una vez que llega al nervio óptico ya sabemos dónde estamos parados, revisamos el nervio óptico, cómo están los límites externos, cómo está la excavación, o sea, los límites internos y a partir de ahí recorremos la arcada temporal superior, la arcada nasal superior, la arcada nasal inferior, la arcada temporal inferior y de ahí nos vamos a la mácula. También lo que le podemos decir al paciente es que en ese momento mire la luz y al mirar la luz fija nos vamos a encontrar con la mácula. Esa mácula, en gente joven, tiene el brillo foberar que yo les decía al principio. Entonces ahí tenemos los reparos anatómicos que buscaríamos en un fondo de ojos. Vamos rápidamente a decir cuáles son los elementos de la excavación, si este fuera el nervio óptico la excavación se puede medir en sextos. Sería hacer seis anillos al nervio óptico y lo normal, lo esperable sería que la excavación central sea de dos sextos. Tres sextos ya sería todo, la palabra normal en medicina no existe pero ya sería un poquito sospechoso y uno estaría un poquito más atento a la presión ocular. Acuérdense que el glaucoma como patología en sí después de un tema de las clasificaciones es la neuropatía óptica multifactorial que tiene como principal variable a controlar por el oftalmólogo los valores de presión ocular. Esos valores de presión ocular elevados hacen que el nervio óptico se dañe y el daño del nervio óptico se expresa como un aumento de esa excavación. O sea, lo esperable sería lo azul que son dos sextos o más pequeño, tres sextos ya sería sospechoso y a partir de ahí la imagen se empieza a poner francamente sospechosa. Fíjense, acá tenemos entre foto y dibujo cómo se vería una excavación que está más aumentada. La ven abajo a la derecha fíjense cómo los vasos entran mucho más lejos está cerca de seis sextos ahí. Fíjense en la imagen del costado cómo se vería en un corte sagital claramente faltan fibras y es una excavación que está aumentada y fíjense en la imagen de arriba a la derecha cómo la excavación es más pequeña y hay muchas más fibras y en la foto de arriba a la izquierda cómo se vería. Coincide la descripción porque al tenerlo invertido tengo miedo que sea al revés. Se nota que lo de arriba es lo normal con una excavación pequeña fíjense la excavación en la foto cómo esa parte central y donde entran los vasos es mucho más pequeña que la imagen de abajo. ¿Se ven? Sí, sí. Sí, Doc, se ve. Acá lo tenemos también dibujado fíjense cómo está remarcado ahí la zona de la excavación para poder reconocerlo más fácil. Una sería un tres sextos la otra sería un cuatro cinco sextos ya empezamos a sospechar que es patológico. Bueno, la imagen de abajo es para explicarles que ese aumento de la presión ocular lo que hace es ejercer presión sobre todas las estructuras del ojo y el nervio óptico es la que se lleva a la peor parte. Bueno, ¿cómo hacemos para tomar esa presión? Este es un elemento que también tendríamos en el consultorio nos van a contar ustedes en una guardia general pero en la guardia general ¿qué haríamos? Tocaríamos el ojo lo que le llamamos tonometría digital por decirlo de alguna manera con los dedos el pulpejo de los dedos tocamos el ojo si nos encontramos con un paciente con un glaucoma agudo volvemos a lo mismo la sintomatología de ese glaucoma agudo va a ser abundante vamos a repasar la sintomatología de glaucoma agudo por favor es lo que tenemos está dentro de ojo rojo habíamos dicho que tener baja agudiza visual ¿qué más vamos a tener? Dolor dolor agudo mucho dolor es un amidriasis mucho la amidriasis intermedia hiporreactiva agua reactiva muy bien ¿y qué más? y el ojo está duro déjenme ver si puedo conseguir acá alguna imagen como les decía no es el orden que tengo habitual para esto pero fíjense acá tenemos algunas imágenes entonces del glaucoma agudo ¿sí? esa amidriasis intermedia reactiva la córnea puede estar edematosa porque el endotelio no logra sacar el líquido ante tanta presión fíjense como generalmente se ve en pacientes que tienen una cámara estrecha fíjense como se ve en la imagen de abajo a la izquierda el corte con la lámpara hendidora prácticamente no hay espacio en esa cámara anterior pero la sintomatología es la que dijimos es un ojo rojo francamente doloroso el paciente está muy muy dolorido generalmente lleva un tiempo porque a veces uno piensa rápidamente en el glaucoma agudo y a veces termina llegando más bien por descarte pero si prestamos atención al ojo ante ese dolor de cabeza tan importante que a veces se acompaña de síntomas neurovegetativos puede ser un paciente que está con náuseas con vómitos muy muy dolorido y lo podemos encontrar en la camilla en posición fetal de costadito digamos es francamente doloroso no es una molestia como alguien había nombrado la opción de molestia ese paciente si no tenemos un tonómetro obviamente en la guardia en la consulta de farmología le vamos a tomar la presión con lo que he demostrado yo ahora pero en esa situación cuando toda la sintomatología nos orienta hacia eso tocamos el ojito con el pulpejo de los dedos y hay una diferencia de todo entre un ojo y otro o entre el ojo del paciente y el ojo de algún compañero se siente claramente que es un ojo duro y un ojo duro acompañado de toda la otra sintomatología bueno estamos hablando de un glaucoma agudo esa es una de las situaciones en las cuales tenemos que actuar rápido después lo vamos a nombrar esto sería lo que se hace en el consultorio se le pone al paciente una gota de anestesia se le pone al paciente una gota de floreceína que es lo que le decía que son los elementos que tendríamos que tener esa floreceína responde ante una luz que se llama azul cobalto y se ve de una forma brillosa como se ve abajo ese tonómetro que funciona por aplanación tiene dos semicírculos tiene una ruedita abajo esto se expresa en milímetros de mercurio y uno va girando la ruedita hasta lograr hacer coincidir los dos extremos internos de los semicírculos se fija que lo que dice la ruedita y ahí nos va a decir cuál es el valor de presión ocular que tiene ese paciente así es como se acerca al ojo y así es como se ve real es una foto real de cómo se cuál es la imagen que hay que buscar y a partir de ahí uno va a leer cuál es la tensión ocular del paciente qué valores piensan encontrar en un paciente con con un glaucoma agudo y puede tener 70 por lo menos mayor a 23 vamos a repasar lo normal sería por usar la palabra normal lo habitual sería de 10 a 21 las variables son muchísimas por lo tal todo un paciente que tiene 25 de presión no necesariamente tenga glaucoma como un paciente con una papila de 3 sextos posiblemente tampoco tenga glaucoma pero bueno hay que estudiar muchas otras variables en un glaucoma agudo los valores son 40 50 más son valores realmente altos entonces ¿cómo informaríamos eso? bueno consistencia petria o un ojo muy duro en el caso de un glaucoma agudo y si estamos en otra patología que la única que se me ocurre que no tocaría el ojo acá sería en el caso de un traumatismo penetrante no se ponen gotas no se toca el ojo hay que ser lo más conservador posible pensemos que tenemos un ojo abierto sacando en eso entre todos los otros uno podría tocar el ojo como para ver si la consistencia del ojo está cambiada la realidad es que no vamos a poder percibirlo con los dedos hace falta un instrumento para poder percibir pequeñas diferencias en la presión de 10 a 20 no es percibible con el dedo pero si un valor de 40 50 acompañado de esa sintomatología es un elemento es un dato a colocar en la evaluación oftalmológica de ustedes otra cosa que habíamos dicho vamos a ir acelerando así podemos ir hacia los ejemplos los movimientos oculares habíamos dicho que los músculos rectos cuando habíamos visto la parte anatómica son los que se encargan de mover el ojo entonces ¿cómo vamos a hacer esa evaluación? nos ponemos enfrente del paciente y dibujamos una grilla de tatetí en la cabeza son 9 posiciones la posición central se llama posición primaria de la mirada lo que hacemos es ver al paciente al horizonte que vea a lo lejos y ahí vemos si los dos ojos están alineados si alguien había nombrado antes el tema del reflejo corneal lo podemos ver a través del reflejo corneal o simplemente la alineación del ojo esa posición primaria de la mirada puede estar afectada o no a partir de ahí completamos los casilleros del tatetí hacia arriba arriba a un lado arriba al otro hacia los costados y vemos si los dos ojos se acompañan si alguno no se mueve como corresponde puede estar afectada la abducción que es hacia afuera o la aducción que es hacia arriba o la elevación o la supresión del movimiento ocular por ejemplo lo que fuimos hablando nosotros hasta ahora yo les pregunto ¿les parece que en un glaucoma agudo en un glaucoma crónico en una conjuntivitis o en una oveitis puede estar afectado los movimientos oculares? y tiene dolor no sé hasta qué punto va a poder mover el ojo esa es la parte del depende que siempre digo hay muchas cosas que dependen es un paciente que no va a querer ni colaborar y que si ustedes a mí se me ocurre acá poner en los ejemplos cuerpo extraño por ejemplo que es algo muy frecuente clásico paciente que está con la moladora y que viene muy muy dolorido bueno ese paciente si nosotros le ponemos una gotita de anestesia el dolor va a calmar y le vamos a poder tomar la hueza visual le vamos a poder hacer los movimientos vamos a poder hacer todo el examen oftalmológico para poder juntar toda esa información y que nada se nos escape ahora un paciente con un glaucoma agudo si le ponemos una gotita de anestesia ¿va a calmar el dolor? no el dolor viene por otro lado entonces como bien dice el compañero ese dolor nos va a impedir abrir el ojo es un ojo lloroso es un ojo un paciente muy dolorido un paciente que puede estar un poquito deshidratado porque viene con mal estado general de una guardia a la otra o sea ese paciente obviamente podemos ya tener dificultades en recabar la información pero no es que va a tener alteración en los movimientos oculares tal vez no se puede realizar el examen conforme quisiéramos ¿si? el paciente no logra colaborar todo lo que nosotros quisiéramos pero de todas las cosas que nombramos nosotros antes para mí no va a tener una afección una queratitis infecciosa para mí en una quemadura química se va a presentar lo mismo que tuvimos antes vamos a tener un paciente muy inflamado muy difícil de evaluar en un orzuelo en un cuerpo extraño en una conjuntivitis la afección es meramente extraocular digamos en el traumatismo sí el traumatismo contuso puede afectar esa caja ósea que es la órbita y recuerden que los músculos para poder actuar son poleas necesitan tomarse de un lado y de otro entonces si alguna de esas paredes de la caja ósea está dañada ese efecto de polea no se va a poder realizar entonces posiblemente en esos movimientos oculares detectemos alguna limitación ¿sí? vamos rápidamente al reflejo el reflejo fotomotor lo mismo que habíamos dicho cuando hacíamos la evaluación de la visión luz tiene que ser una habitación que esté suficientemente iluminada para que podamos ver pero no tanto como para que la pupila responda a la luz ambiente ¿sí? y de ahí ojo por ojo desde afuera vamos corriendo a la luz y vemos cómo responde el reflejo fotomotor ¿sí? puede ser conservado o no conservado bueno esa es la forma en la que vamos a recoger la información que nos brinda el paciente entonces conociendo los reparos anatómicos correlacionándolo con los signos con los signos y síntomas ¿sí? eso llevado a el examen oftalmológico minucioso ¿sí? así tengamos una conjuntivitis y vamos a intentar hacer todo ¿por qué? porque difícilmente se nos escape algo después cuando está uno más canchero puede decir bueno lo oriento más por acá porque no es pero cuando uno toma toda la información bueno es mucho más difícil que se nos escape algo todo protocolizado todo normatizado hace que las chances de omitir algo y que eso se transforme en un error sean menores bueno después viene la parte de estudio ¿sí? habría que estudiar cuáles son las características que nosotros tenemos de cada una de estas patologías para que después finalmente podamos ir juntando cada una de las partes ¿hasta ahí me siguen? sí profe bueno vamos a repasar entonces rápidamente las que ustedes fueron nombrando empezamos entonces por el glaucoma agudo ¿sí? fíjense la imagen de arriba acuérdense que tenemos un ángulo como nos decía el compañero ese ángulo es el encargado de llevarse el líquido del ojo el líquido se genera en los cuerpos ciliares detrás del iris transcurre por la pupila y llega hasta el ángulo a través del trabéculo ese líquido sale del ojo ahora si es una cámara estrecha que tenemos un ángulo muy pequeño y esos valores de presión la mala fortuna y las cuestiones anatómicas hacen que el ángulo se tape ese líquido se sigue generando y sigue apretando y es un círculo vicioso el cual sella ese ángulo y la posibilidad de salida del líquido ¿sí bien? con el tiempo esos valores de presión se transforman en muy elevados 40, 50, 60 más y en la sintomatología que habíamos dicho disminución de la gruesa visual muchísimo dolor síntomas neurovegetativos lo que hay que hacer es bajar la presión de ese ojo ese ojo es un ojo rojo lloroso doloroso con cornea opaca con una amigliasis intermedia hiporreactiva o arreactiva que necesita que se le baje la presión de manera urgente podemos hacerlo farmacológicamente o quirúrgicamente farmacológicamente hay que dar diuréticos ¿qué diuréticos daríamos en esta ocasión? manitol ¿cuál es la vía de administración del manitol? andavenosa ¿cuál sería la alternativa vía oral? acetazolamida perfecto entonces le podemos dar a este paciente una vez que completamos todo el examen oftalmológico y que tenemos la seguridad de que va en este sentido le vamos a dar dos comprimidos de acetazolamida son de 250 mg cada uno y empezamos con los tópicos hipotensivos que tengamos administrandolos cada 15 minutos para tratar de bajar la visión esos tópicos hipotensivos van a incluir la pilocarpina para tratar de achicar el tamaño de la pupila y que el ángulo se libera este paciente es una verdadera urgencia oftalmológica esos valores de presión generan un daño irreversible sobre las fibras del nervio óptico y lo hace en horas o sea la importancia de detectar este paciente es clave y espero que con las cosas que hemos hablado hoy ustedes lo tengan bien fresco en la cabeza como para detectar un paciente que está con un gran dolor de cabeza a nivel ocular que puede sumar síntomas neurovegetativos y que tiene las características oftalmológicas que hablamos recién después de haber repasado todo el examen oftalmológico ustedes están en condiciones de sospechar claramente un glaucoma agudo depende de donde estén una pregunta puede ser que el ojo rojo de este paciente respete la circunferencia del iris en contraposición con a lo mejor algo infeccioso que también el dolor que al paciente genera mucho dolor y que por ahí no puede hacer confundir con glaucoma lo único pues ahí centramos con la experiencia sí y uno uno siempre trata primero que todo en medicina de no hacer daño y segundo de actuar como médico y poder resolver la situación algo tan tan doloroso como esto podría ser una infección por un parásito que se llama acantamoeva es muy muy doloroso obviamente el dolor es algo subjetivo o sea es difícil de discriminar el dolor por ahí te puedes encontrar con una persona con un cuerpo extraño que te viene gritando y llorando más que el paciente del boxe al lado que tiene un glaucoma agudo o sea el tema del dolor es relativo y el tema del ojo rojo volvemos a lo mismo es una cuestión bien del libro esa busquen el detalle pero la realidad es que un solo detalle no te va a resolver el cuadro vos el cuadro lo vas a terminar resolviendo cuando veas que ese paciente es tan ausioso que vomita que cuando lo tocas el ojo está duro que cuando le haces el reflejo fotomotor ese ojo no responde que la córnea te das cuenta que está medio opaca y que te cuesta ver adentro entonces con la suma de todas las patas de la mesa es que logramos decir que eso es un glaucoma agudo obviamente cada una de ellas tiene una cuestión técnica pero siempre todo depende también las cosas no son tan rígidas por eso le decía el de los grises gris claro gris oscuro tal vez no tiene un ojo rojo tan característico pero si sumando todas las otras podemos suponer sospechar con fundamento de que estamos en presencia de un glaucoma agudo rápidamente con el tema perdón rápidamente con el tema del tratamiento distinto va a ser si estamos en la guardia de un centro de tercera complejidad donde tenemos el consultorio oftalmológico a 50 metros que si no lo tenemos entonces hay una parte del principio que yo les había dicho actuar o no actuar hay cosas en las que simplemente hay que esperar monitorizar controlar y evolucionan y hay otras en las que hay que actuar y actuar rápido esta está dentro de las que hay que actuar rápido ahora vamos a hablar dos segunditos de las que hay que actuar rápido pero en este caso es administrar la cetazolamida bioral contactar con un centro oftalmológico y derivar de urgencia este paciente en el caso que esté en algún lugar alejado no puede esperar a mañana a ver si consigue el auto para que lo lleguen se tiene que ir ya ese paciente se va ahora es una verdadera urgencia oftalmológica que tenemos en urgencia oftalmológica entonces el glaucoma agudo y las quemaduras químicas el paciente con la quemadura química sería el paciente que está trabajando en la construcción la cal viva le entró en el ojo y eso acuérdense volvemos acá el compañero hablaba de la parte del libro y demás la saponificación de las proteínas y entonces actúa y sigue actuando con el tiempo es lo importante en este caso hay que lavar 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 y después que terminamos de lavar empezamos a lavar de nuevo lavamos y lavamos investigamos el fondo de saco tiramos el parto hacia abajo vamos a ver que está todo con quemosis acuérdense que la quemosis es la inflamación de la conjuntiva que es un tejido aceroso esa quemosis dejó atrapado cal dentro de sus pliegues con isopite que ir limpiando y también acá si tenemos el centro oftalmológico a 50 metros lo vamos a mandar pero mientras tanto lo vamos a ir lavando acá la acción de ustedes es fundamental el tratamiento de esto radica en lavar lavar y lavar ¿con qué lo vamos a lavar? solución fisiológica por ejemplo pero si no tengo con agua de la canilla con lo que sea el mal menor y el mal menor acá es sacar el elemento que está generando el daño y eso es la cal si ustedes consiguen la ambulancia y lo mandan y llegan dos horas al centro de complejidad estuvieron parcialmente bien porque si no lavaron y no sacaron lo que hay durante esas dos horas perdimos tiempo ¿se entiende? lo más importante de todo es lavar después lo mandamos al oftalmólogo profe habíamos hablado de la parte sí no ahora justamente que usted habla de eso se usa mucho porque todos lo usamos yo también lo he usado la famosa gotita y a veces ha caído en el ojo y es terrible ¿qué hago con eso? la gotita la gotita de pegamento sí la gotita de pegamento la gotita de pegamento bueno ya ponemos anestesia y lo derivamos sí a ver hay que ir abriéndolo de a poco lleva tiempo paciencia generalmente lo que están pegados son las pestañas lo que hay que hacer después es ir cortando las pestañas ir abriéndolo de a poquito pero sí no hay otra no hay otra cosa en ese caso lo derivan para que lo vaya viendo el oftalmólogo y lo vaya abriendo de a poquito ahí no hay algo que puedan hacer en el momento como sería en estos otros dos casos también se lava y se va tratando de todo lo que está en el ojo todo lo que está en el ojo que no debería estar en el ojo se lava ¿cuál es el único caso en el que vamos a tener cuidado de no poner absolutamente nada en el ojo? trauma abierto trauma penetrante exactamente trauma penetrante nada ni la gotita de anestesia que tienen ni el antibiótico nada de nada ese ojo se abre se evalúa se constata la visión por cuestiones del examen oftalmológico por cuestiones legales se constata la visión un compañero colabora mientras uno va abriendo el ojo y así como está se cierra de muy chiquitín y se cierra con un vendaje que no sea compresivo simplemente hay que asegurarse que el ojo esté tapado y movil ejemplos ¿sí? ¿cómo nos vamos a dar cuenta que ese ojo está abierto? por la evaluación macrocópica de ustedes obviamente este paciente va a tener afectada la gruesa visual afectada la visión de colores afectado los movimientos oculares porque no puede ni mover si el traumatismo a su vez fue contuso puede ser por una fractura arbitraria o simplemente por el dolor o simplemente porque no puede hacerlo ¿sí? la presión ocular obviamente no se la vamos a tomar el fondo de ojo no se lo vamos a ver es un cuadro que generalmente es bastante bastante claro sin embargo fíjense la imagen de abajo se ve simplemente una hemorragia subconjuntival con la apertura de la escleria y la conjuntiva y un poquito de humor vitrio que sale el resto del ojo puede estar perfecto por eso hay que inspeccionar bien ¿sí? hay que hacer bien esa visión macroscópica y ordenada de afuera hacia adentro ese paciente de abajo seguramente también su hemorragia y su edema en los párpados entonces vamos vamos de afuera hacia adentro para no olvidarnos ninguna estructura pero ¿qué hacemos en cualquiera de todos estos ojos? tomamos la visión describimos lo que vemos lo cerramos con un vendaje no compresivo pero sí que nos asegura que el ojo quede cerrado y se deriva al centro de mayor complejidad ¿sí? doctor una pregunta si el elemento si el elemento si el elemento que digamos provocó el el traumatismo perforante sigue en el ojo al momento de la consulta nosotros tenemos que hacer el vendaje tratando que ese vidrio o lo que sea no se mueva tampoco qué buena pregunta la pregunta es ¿cuál es ese elemento? ¿qué se imagina usted? ¿y por ejemplo un vidrio o un pedazo de chapa supongo que es lo más común no sé generalmente las cosas son muy muy pequeñas muy muy pequeñas entonces si están si es muy pequeño y está posiblemente se transforma en un cuerpo extraño intraocular es difícil que esté a la vista ¿sí? y que haya que sacarlo por teoría se supone que no se saca no se saca ni se mueve nada en ninguna parte del cuerpo lo hacen después en quirófano y en cirugía ¿sí? pero bueno como todo ahí hay que hay que resolver en el momento insisto va a ser el cuerpo extraño lo más posible es que sea muy muy pequeño o sea creo que no van a tener posibilidad ustedes de sacarlo ¿sí? vuelvo a lo mismo tomaría la visión describiría lo que veo vendaje y derivación urgente al centro de mayor complejidad este sería el ejemplo de un traumatismo contuso como yo les decía el traumatismo contuso puede involucrar alguna de las paredes de la cavidad ósea la pared más débil es la pared interna si ustedes se acuerdan el efenoides tiene la lámina papirácea así porque es delgada con un papel generalmente se produce ahí un fenómeno que se llama blow up que es la ruptura de esa pared interna con la afección del músculo recto interno ¿cómo va a estar la agudeza visual de un paciente con un traumatismo contuso? entonces repasamos ¿puede tener este paciente la agudeza visual alterada? posiblemente sí le haremos con corrección le haremos con estenopeico pero ese traumatismo puede generar una inflamación en la mácula por ejemplo un traumatismo puede generar una catarata también ese traumatismo si no llegó a cerrar el ojo puede haber sacado el epitelio y hacer una úlcera también lo cual va a ser muy doloroso porque las úlceras son dolorosas no nos va a dificultar no nos va a facilitar la evaluación pero si nosotros podemos ver que el ojo ese está cerrado podríamos poner una gotita de anestesia y a partir de ahí evaluarlo como dijimos recién ¿y si el paciente tiene un ipema acumulación de la sangre en la cámara anterior hay que derivarlo también? el paciente digamos van a tener que derivarlo ¿por qué? porque ese paciente va a haber que tomarle la presión nosotros no vamos a tener ese elemento en la guardia general ese paciente va a haber que hacer un fondo de ojo con todos los elementos que nosotros vimos recién pero lo importante es cómo lo derivamos si es urgente o es con tiempo y la evaluación que nosotros hicimos al ingreso fíjense acá tenemos el ejemplo que decía el compañero un ipema el ipema es la colección de sangre en la cámara anterior fíjense la imagen sola del costado se ve el nivel ese nivel está involucrando la pupila y el eje visual o no en el primero se ve que sí en el en el del medio no bien son cuatro niveles nivel 1 nivel 2 el nivel 3 que se involucra y el nivel 4 o red ball que es todo el ojo completo de sangre ¿qué hacemos en este caso? lo mismo que le dije antes este ojo está cerrado hacemos todo el examen oftalmológico difícilmente nos equivocamos y hacemos todo un protocolo y normatizamos lo que tenemos que hacer la bobisa visual va a estar alterada según lo alterado que esté el eje visual o según la gravedad del traumatismo y lo que pueda haber generado dentro del ojo pero tranquilamente un paciente con un ipema puede tener 10 décimas por ejemplo depende de muchas cosas pero puede tener 10 décimas o un paciente con un ipema puede tener visión luz o mala percepción luminosa si tiene el caso un red ball ¿se entiende? muchas veces el paciente viene no con la imagen del dibujo toda la sangre organizada abajo sino que tiene un ipema desorganizado a veces es un nivel 1 pero como estuvo acostado esa sangre se desparramó por toda la cara interna de la córnea y nos dificulta ver a nosotros y le dificulta ver a él ahí ya estaríamos redondeando lo que tiene que ver con la parte de traumatismo habíamos hablado de algunas afecciones conjuntivales acá tenemos lo que se llama pingécula y terigion la pingécula es cuando hay una sobrevivación ¿con el ipema qué hacemos? el ipema también va al oftalmólogo ahora la pregunta es son las 3 de la mañana estás en un pueblo tenés que mandarlo ya y no ahora son las 3 de la mañana y tenemos un glaucoma agudo tenés que mandarlo ya y sí ¿se entiende? afección conjuntival las afecciones conjuntivales pueden ser como habíamos dicho antes que tenga una conjuntivitis que tenga un cuerpo extraño en la conjuntiva o cornea lo vamos a ponerlo en este ejemplo puede ser un terigion que es la imagen del dibujo o son las imágenes inferiores mejor dicho tienen un dibujo y una imagen es el crecimiento de la conjuntiva por sobre la cornea y la imagen de arriba que es la pingécula es el engrosamiento de la conjuntiva en un sector puntual que generalmente es nasal menos frecuente temporal todo esto cuando se inflama puede dar ojo rojo epífora dolor este caso ¿ustedes lo mandarían urgente? ¿no? ¿de la mañana? no porque eso es una cosa que viene de antes lleva un tiempo viene de antes seguramente reconoce que tiene sus exacerbaciones en algunos momentos o tal vez en la primera y está asustado pero si todo el resto del examen nos va dando bien y no tenemos por qué sospechar nada urgente este es un paciente que le podemos indicar una lágrima por ejemplo lo más posible es que ese ojo esté un poco seco y al haber estado un poco seco se haya inflamado le damos una lágrima y lo mandamos al día siguiente al especialista ¿ok? vamos a ver ahora el ejemplo también de afección conjuntival pero relacionado con un cuerpo extraño ¿sí? acuérdense siempre de vertir el párpado ese cuerpo extraño puede estar o en la córnea directo o puede estar en la conjuntiva esa conjuntiva puede ser vulvar o sea la del ojo o tarsal la que está dentro del párpado para revisarlo seguramente van a tener que usar una gotita de anestesia porque acuérdense que la córnea está muy nervada y es sumamente sensible le ponemos la gotita lo buscamos si con una torunda lo podemos sacar lo sacamos e igualmente sobre todo cuando es cornea lo mandamos al oftalmólogo porque muchas veces genera una reacción inflamatoria una herrumbre que hay que después ir sacándolo muy de a poco con la lámpara de hendidura y eso no es algo que se puede hacer macroscópicamente este paciente lo cubrimos después con antibiótico el antibiótico puede ser togramicina esta es otra cosa que nos podemos encontrar con frecuencia no la habíamos dicho pero vamos a aprovechar una hemorragia subconjuntival mucha gente se asusta mucho con esa imagen distinto es si la imagen de abajo tuvo un traumatismo o distinto es si fue algo fortuito y espontáneo entonces el paciente de abajo algo fortuito y espontáneo de golpe le sangró no tiene ninguna otra cosa es alguien joven bueno algún vasito se ha roto espontáneamente es una mujer grande hipertensa bueno vamos a tomarle la presión no va a ser que justo coincida con un aumento de la presión pero si no hay ninguna patología en la coagulación de la sangre y los valores de presión arterial están en condiciones es un evento fortuito se ha roto un vasito se va absorbiendo con el tiempo lo mandamos mañana al oftalmólogo o con tiempo porque no debería haber otros parámetros del examen oftalmológico afectados quemaduras químicas ahora vimos queratitis infecciosas esto sería una queratitis estaba dentro de los ojos rojos la queratitis más común sería la del soldador eso genera que el epitelio se lastime y al estar latimado el epitelio acuérdense que es sumamente sensible va a ser muy doloroso va a generar ojo rojo va a generar epífora todo más o menos lo mismo la uvesa visual puede estar afectada porque está afectada la pared entreada de la córnea no va a ser una uvesa visual afectada de visión luz pero sí puede ser que le cueste algunas décimas le ponemos la gotita anestesia para evaluarlo le ponemos la gotita de floreceína y le ponemos la luz de azul cobalto y vamos a ver esa imagen de abajo que es epitelio que al estar lastimado piñe mucho más con el con la floreceína fíjense acá la imagen del cuerpo extraño cuando es tarsal el párpado superior generalmente al abrir y cerrar eso va generando una lesión en la córnea se ven las rajitas en la córnea esas creatitis como dijimos podían ser infecciosas y acá centramos esto verlo verlo macroscópicamente es más difícil pero simplemente para que tengan una idea de imagen esa imagen arborescente que se va abriendo es una dentita eso es por ejemplo la imagen de una creatitis por herpes que alguien había nombrado esa creatitis se puede combinar con un oveitis puede ser una queratubeitis y demás esto se lo pongo como dato no más no lo habíamos nombrado antes pero bueno es muy importante el tema de la higiene con lentes de contacto nos quedan poquitos poquitos minutos es muy importante la higiene de los lentes de contacto no usar otra cosa que no sea agua corriente en realidad siempre obviamente los productos pero siempre con las manos bien limpias con agua corriente hay una enfermedad relacionada con agua de pozo que tiene que ver con un parásito que se llama cantamueva muy relacionada con los lentes de contacto que en el caso de tener esta infección el cuadro es tremendamente doloroso y a veces no podemos luchar contra la infección esto llega a veces a trasplante o incluso a la pérdida del ojo habíamos dicho la disminución brusca de la visión ya estoy bueno acá tenemos una imagen de lo que sería una úlcera total de la córnea ¿sí? entonces no sé esto me hace acordar de un amigo que estaba poniendo agua en la pileta le saltó cloro y le voló toda la córnea tremendamente dolorosa ¿sí? imagen de la conjuntivitis ¿sí? conjuntivitis ojo rojo epífara sensación de cuerpo extraño mucha secreción entonces yo les pregunto esto es algo habitual ¿puede tener afectada la agudeza visual? me quedan dos minutos así que voy a acelerar un poquito sí la puede tener afectada ¿por qué? ¿y porque tiene el ojo lloroso? ¿porque tiene secreción junto en el medio? puede tener las diez décimas sin ningún problema porque en realidad no está afectado el eje visual ¿la presión ocular puede estar alterada? no encuentro razón por la cual la presión la presión ocular está alterada tampoco los movimientos oculares reflejo fotomotor es algo de superficie o sea va a tener toda la sintomatología propia de la conjuntivitis el tratamiento va a ser antibiótico y corticoide atento si el paciente es usuario de lente de contacto lo mandamos al oftalmólogo para que haga la evaluación y asegurarnos que no tenga alguna lesión relacionada con la cantamoeva bueno estamos ya a un minuto quisiera ir quisiera ir cerrando en primera instancia perdón por el retraso como les dije al principio es un problema técnico espero que no vuelva a pasar y la y la dificultad en tener que están mostrando las imágenes así pero bueno lo más importante que es esas partes iniciales de las reglas del juego podemos desarrollarla bien incluso podemos hacer un pequeño ping pong con las patologías que ustedes nombraron espero que haya sido de utilidad aprovechen el día de hoy generalmente cuando uno tiene las cosas fresquitas es cuando mejor lo entienden siéntense lean dos o tres patologías y fíjense cómo aplican eso tanto como para tener en la cabeza la forma de de pensar en función del esquema que planteamos hoy me queda un minuto así que quisiera bueno agradecerles por el tiempo desearles mucha suerte y si tienen 30 segunditos hacer alguna devolución con respecto al encuentro profe en el caso de que usted tenga que poner un antibiótico en ese momento ¿está bien indicado que también pueda recurrir a alguna por ejemplo ofloxacina una de ese tipo de antibióticos? sí digamos a medida que vamos subiendo en la complejidad del antibiótico digamos vamos quemando etapas y vamos perdiendo oportunidades para más adelante yo creo que la dejaría para el especialista todo lo que tiene que ver con los de tercera o cuarta generación la tobramicina es un excelente antibiótico para arrancar cualquiera de todos estos cuadros tanto de úlcera como de cuerpo extraño como de conjuntivitis va a estar perfectamente indicado va a estar cubierto posiblemente sea el antibiótico que necesite para el resto del tratamiento y dejaríamos eso para el especialista en el caso que sea un caso medio rebelde y que requiera después cultivo y antibrama y poder determinar ahí si hace falta algún tipo de medicación específica gracias y la última pregunta nosotros estamos ahí en un servicio nos cae un paciente porque el grupo etario puede ser muy variado y nos cae un paciente de mucha edad donde dice que de repente ha empezado a tener una pérdida de la visión que no sabe por qué pero apenas usa una lupa y bueno ahora recibió consultar ustedes hacen fondo de ojo ahí no hay una patología que se llama vamos a pasar un poquito el tema de la perdón que se llama ¿cómo? no digo no se llama eso degeneración macular por la edad y entonces a lo mejor usted hace fondo de ojo y encuentra una hemorragia relacionando con lo que bien hacemos todo el examen como dijimos ¿sí? ¿qué vamos a encontrar en una degeneración macular relacionada con la edad? la visión central va a estar alterada y eso lo vamos a ver con el test ¿me escucha? sí lo escucho doctor bien la visión central va a estar alterada y eso lo vamos a detectar si hacemos todo el examen normatizado como dijimos recién eso lo vamos a encontrar con el test de Amsler cuando vea la rejilla de Amsler ese cuadriculado de la parte central no la va a poder ver va a estar claramente afectada en mayor o menor medida según la evolución cuando le tomemos la agudeza visual también le va a costar ver las letras y cuando le hagamos el estenopeico prácticamente no va a ver nada porque la visión central es la que está afectada ahí ya vamos sospechando paciente anioso que tiene algún antecedente familiar ya de degeneración macular y que la visión central está afectada ya nos orientamos ¿sí? ahora cuando completamos todo el resto todo el resto del examen seguramente nos va a dar bien no tiene por qué tener afección en el reflejo fotomotor ni en la presión ocular ni en los movimientos oculares y cuando le hagamos el fondo de ojos esa estructura de la mácula que le hayamos dicho como una zona pigmentada que es brillante un poquito más brillante en la gente joven seguramente vamos a encontrar alguna variante con alguna alteración de la pigmentación en esa zona y eso nos va a permitir por lo menos empezar con que tiene alguna afección macular o sea alguna maculopatía si esa maculopatía es una degeneración macular relacionada con la edad un edema macular una cicatriz de algún evento infeccioso como toxoplasmosis que es lo más frecuente que tenemos bueno eso ya será otra cuestión pero es difícil que eso se manifieste de alguna forma aguda lo más posible es que ese paciente venga ya con cierta evolución lo que si lo podemos encontrar es en un traumatismo por ejemplo en un traumatismo la mácula se puede ver afectada y describir lo mismo que estábamos diciendo recién y en el caso hablando del glaucoma agudo como usted mencionó que en el caso que tenga la presión intraocular muy alta pongámosle que tenga 50 o más es muy variado que hay de eso de que ponerle pilocarpina no haría efecto si los valores de la presión no los bajamos un poco más a qué sé yo a 60 tal cual bueno ya volvemos a la parte a la parte técnica se supone por decirlo de alguna manera gráfica que si tenemos valores de presión de 50 a 60 técnicamente no hay nada que pueda entrar al ojo de hecho está todo tratando de salir del ojo por eso incluso la córnea está de hematosa si los tópicos no van a ingresar pero en algún momento van a entrar si es con 47 con 52 con 38 con menos no lo sé pero en cuanto lo vemos al paciente le podemos dar la cita solamida obviamente todo esto lleva un contexto de evaluación si es un paciente insuficiente cardíaco insuficiente renal no podemos ponerle el manitol hay que ver que el paciente pueda tolerar esa medicación pero los tópicos y la cita solamida arrancaríamos en simultáneo y en algún momento el cuadro tiene que empezar a ceder mientras tanto estamos preparando la derivación y si no cede ya se encargarán en el centro especializado gracias pero se faltó explicar cómo anestesiar perdón no escuché usamos para anestesiar si tenemos que hacer la evaluación perdón podemos ir de nuevo que no escuché ¿qué usamos para anestesiar si tenemos que hacer la evaluación? bueno existen unas gotitas de anestesia la anestesia es pro para caína distintas marcas esta es una de ellas pero en el caso que no tengamos eso podríamos hacer una jeringuita con un centímetro de lidocaina un centímetro de suero barder va a ser bastante más inconfortable para el paciente pero bueno va a tener su efecto anestésico también pero lo ideal sería tener esta en 4 o 5 segundos hacen efecto y todo lo que tenga que ver con epitelio corneal deja de molestar en un momento y permite hacer la evaluación gracias bueno estamos un poquito pasado de tiempo así que si le parece si no hay ninguna duda más vamos a ir dando ya por duda por cerrado y bueno espero que tengan una buena jornada y mucha suerte muchas gracias doctor gracias a ustedes a ustedes por su tiempo doctor ¿le puedo pedir el mail por si las dudas tenemos alguna consulta? buenas ¿Se escuchan? Sí. Hola, hola, hola. Hola. Hola, hola, hola. Se interrumpió la señal en el otro dispositivo. ¿Se escuchó por acá? Bueno, si no, cualquier duda, por favor, hablen con Elías, que él se contacta y me lo hace saber. Muchas gracias.